hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de abriendo cristales aquí un compañero llamado catenis me ha pedido que le abra sus cristales tiene bastantes de gesta 5 y algunos de gesta 6 y creo que tiene por ahí unos de 4 y 5 estrellas este pues vamos vamos a darle ver a ver qué suerte nos toca va a ser un vídeo breve nada más quería su vídeo qué tal ustedes chicos ya recibieron este nuevo título superviviente del alma por haber matado a mefisto muy bueno muy bueno ok chicos pues vamos de una vez y ojalá y tengamos algo de suerte como vemos aquí tenemos tenemos 107 y 19 de gesta 6 uno de catalizador de clase uno de despertar y pues creo que no más aquí también tenemos 5 de estos y un 5 estrellas vamos a empezar con los de los de gesta 5 y ojalá nos toque algo bueno vamos a ir fragmentos no sé no me no me gusta no me gusta que esté sin sonido pero bueno vamos a darle vamos a abrir los de 10 en 10 para rápido nada se formó un básico tenemos un catalizador completo hábil llamamos uno hábil seguimos con fragmentos por lo menos ya nos tocó uno completo que chafa bien un cosmo perdón un científico ya ya vamos bien o sea que ya tenemos dos catalizadores completos uno hábil y uno científico en 60 cristales 71 cristales y se formó otro hábil ok se formó otro hábil así pero llevamos un hábil y un científico completos en 71 cristales ok se va a formar otro básico acá manda nosotros otro completo completo dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dos, dos, uno chale nomás nos tocaron dos completos esta vez pues ni modo bueno algo es algo he estado platicando con algunos por ahí que abren hasta 300 cristales 150 cristales y puros fragmentos no les sale ninguno ninguno este completo así que pues tuvimos suerte a ver vamos a ver en este nada uno completo se formó bueno esquirlas de alfa fragmentos de alfa y se formó otro científico chale cállate chucho ok ok vamos a ver qué personajes tiene y a ver si conviene uno ahorita para la de despertar para la piedra despertar a ver qué personaje conviene despertar a ver filtro cuatro estrellas chale no hay ninguno bueno quizás quizás nebula no 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 pícara muerdo ok bueno vamos a ver una una vamos a ver vamos a ver primero el de clase que nos sale que nos sale por aquí ya tenemos dos hábiles y dos científicos que nos acaban de salir completos uno hábil y un científico todo cósmico cósmico bien bien para variar para variar ok ahora tenemos la piedra vamos a ver vamos a ver si sirve la tabla de de los cristales vamos a ver si agarramos una científica digo una una mística hay silo científica según la tabla la tabla normal si queremos mística tiene que salir desde la mera parte de arriba y vamos a ver si funciona ahí está esa es de la parte normal vamos a ver si funciona vamos a dejar que se pare solo y ni me fijé cuando a ver si tenía algunas piedras despertar a lo mejor ya tiene ups creo que aquí bueno salió a mutante para despertar a pícara si quiere despertar a pícara ok que más tenemos por aquí es todo ahora vamos a los cristales ahí está esperemos que salga algo bueno algo bueno un spider-man no mejorado tony stark que otra cosa buena puede estar por ahí un dormamo un nuevo fuchi por lo menos hizo muy mal muy mal que hay de bueno, que hay de bueno, que hay de bueno, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo no veo nada bueno pasar no veo nada bueno pasar ay no, 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 no déjale bajo las chale men, tormenta cinta no, 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 dame uno nuevo un muro matanza, por lo menos un muro un muro yondo un muro yondo yondo matanza para lo que es un punisher dos mil noventa y nueve queremos diversidad oh, man Puedo creerlo Puro repetido Ahora vamos a salirnos Y a ver si nos toca Algo bueno aquí Un Spiderman tecnológico Punisher 2099 Un Iceman No se si ya tiene Iceman Un Yondu yo quiero un Yondu Matanza Por favor algo nuevo Algo nuevo No 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 Ya venia el tecnológico No puede ser Demonios 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mándame algo bueno Caban Un Spiderman tecnológico Punisher 2099 Queremos diversidad Diversidad No he repetido Diversidad Madre mía Madre mía Hermano Lo siento mucho Lo siento mucho Pero tocó puro Puro cocho Ok Vamos a ver que nos sale aquí Y esperemos que sea Algo bueno Por favor Algo bueno Un Voodoo Un Ghost Rider Voodoo Ghost Rider Voodoo Ghost Rider Que mas Que mas Star Lord No se si ya tenga Star Lord Una Quake Prestigio Personaje nuevo Chale Ya tenemos A ver que mas Creo que ya era todo Por hoy Así es Ok Vamos a ver Como quedamos Por aquí Personajes de 5 estrellas Ok Bueno Star Lord Lo tenia Queremos duplicar Star Lord Tenemos a Quake Buen prestigio Y para Defensores Poderosos Defensores Poderosos Tiene muy buena Potencia Quake Es una de las Mejores de Prestigio Ahorita Ok Tenemos Esos Ahora de 4 estrellas Que tenemos Por aquí Capitán Thor Que los volvimos A repetir Válganme La redundancia Otra vez Allá Tormenta Madre santa No puedo creer Bueno Ni modo Ok Y de Catalizadores Como quedamos Ok Ya tienes Para un 5 estrellas Para otro Rango 4 Bien Bien Bueno Ya tienes Para otro Rango 5 Un rango 4 Mutante Cósmico Y místico No Perdón Científico Cósmico Y místico Científico Cósmico Y místico Ok Y de objetos Como estamos En piedras Ok Tenemos Una Una gema Despertar Mutante Mística Y pues Para cualquier Clase Ok Luchadores Pues Cuales Están Para rango 5 A ver No pues Ninguno Bueno Ninguno Bueno Para rango 5 Quizás Pues Pueda Subir A Fénix Tenemos A Fénix Tenemos A Doctor Voodoo Ya Listo Para rango 5 Pero bueno Ahí Terminamos Bueno chicos Esto es Todo por hoy Y próximamente Les voy a traer Un video Mío Abriendo 100 Cristales De arena Irreclamables Y vamos En busca De Punisher A ver Que tal nos va Gracias Amigos Por ver El video Dale Like Comparte Y Suscríbete Si aún No lo has Hecho Gracias Por todo Y nos Vemos Hasta el Proximo video